Este es el arroz con pollo, es digamos el arroz ya está cocinado, el pollo lo desmenuza, lo cocinas con pimiento, cebolla y cilantro, achote, que ahorita te los enseño, lleva el plátano macho frito y la ensalada, también lo acompañamos con frijoles, aquí ustedes dicen refrito, nosotros lo hicimos molidos, es muy tradicional ya en mi país, y como le dicen a ella, es mucho que se usa para las fiestas de niños. Este es el gallo pinto, nuestro tradicional arroz y fijoles, que también se cocina con pimiento, cebolla y cilantro, lleva el plátano macho frito y puede ser huevo revuelto, puede ser huevo estrellado, eso es gusto de la persona, te le puede poner un poquito de natilla o crema como le dicen aquí, y da un sabor diferente porque usamos nuestra salsa alizano, que eso me lo mandan a mí, de Costa Rica me lo manda mi mamá. Voy a probar de una tica, el gallo pinto y todo lo que tiene por acá, entonces, ¿qué les parece si vamos comiendo y vamos platicando de Costa Rica? Digo, la verdad, el mexicano que va a Costa Rica siempre ha dicho que el tico lo cuida, lo apapacha, como hicimos nosotros los ticos de China, entonces empiezan a hablarme de el arroz con pollo, que el gallo pinto, y como aquí también hacemos un menú para que la gente vaya conociendo nuestras comidas, nos ha llamado la atención de que la gente me dice, oye, un favor, ¿me puedes servir tu comida como se sirve en Costa Rica? Todo junto, por favor, como el famoso cazao. Excelente, amigos, vamos a pasar al café, ella tiene ya su chorreador, chorreador, síganme, ¿verdad? Lo vamos a chorrear, este es el famoso chorreador, ven, aquí está una solución, aquí está la lapa, aquí está la lapa hasta el alrededor, aquí está la mariposa, aquí es un menú. Les encanta detallar este, 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 esto, ¿verdad? Ajá. Eso me lo traje hace siete años, para mí, me traje mi café, y un día me hice un café así chorreado, y a la gente le encantó, entonces me despreciaron mis cápsulas. Ah, ok. El café de aquí, es el café, como es el café americano, ya, pues lo puede tomar, sea un ralito más fuerte o expreso, entonces se pone más café, pero es un café que llama mucho, mucho la atención, y el sabor es el chorrearlo despacio, ese es el sabor, que tienes que chorrearlo despacio. Ok. El chorrearlo despacito, ahorita lo van a probar, que ese es el secreto, o sea, tiene que estar el agua ya bien hirviendo, lo chorreas, y tiene un sabor totalmente diferente, el que hace aquí, totalmente. Vamos a probar, amigos, ¿qué marca es este? Este es el montaña. Marca montaña de Costa Rica, ¿verdad? Este es de Costa Rica, me manda el triángulo, mi mamá me manda los cafés y eso desde allá, me manda mi salsa alizano, el achote, todos los productos que sea de Costa Rica, mi mamá me los manda para yo poder trabajar aquí, para que la gente lo pruebe, y la gente tica que ha venido también me ha dicho lo mismo, me dice, no, me siento como en casa, con tu arroz con pollo, con el gallo pinto, el café chorreado. Ok, es que todo, es que todo, es la experiencia tica aquí, amigos, entonces. Lo que hablamos, o sea, cuando viene el tico, es eso, el que se sienta en casa. Ya. Y es hermoso porque tengo mexicanos que es lo mismo, que me dicen, oye, yo vengo aquí a tu negocio y me siento como en mi casa. Aquí no es el típico restaurante que tú vas y comes y pagas y te vas. No, 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 aquí. Este es el restaurante que tú vienes, yo sí puedo con mucho gusto, salgo, le pregunto en segundos, voy y vengo, me preguntan cosas de mi país, ya hablamos cuando los que han ido a mi país o los que quieren ir, y entonces hacemos como una química, igual mi esposo y yo hablamos, hacemos que la gente se sienta en casa. Excelente, ese es el secreto, ¿no? Es el secreto, que él se sienta en casa y cuando va, vuelven otra vez y ya, mire, ya nos presentamos y empezamos otra vez, a veces otra vez de la comida, les ofrezco, y sin querer, otro día ya vuelven otra vez la gente. Esos son los choreadores, pues, en el norte del país de México le conocemos como talega, ¿eh? Y eso sí me dijo un cliente que en Chapa lo hacen así igual. Sí, 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 me ha tocado ver en varios, creo que en Sonora también utilizan este tipo de herramientas para hacer el cafecito. Tiene otro sabor, totalmente a la cafetera, al café de la olla, como hacen ustedes, aquí los mexicanos, tiene otro, otro sabor, totalmente. Y ese es el secreto, el chorearlo así despacito, porque si no queda muy rarito y pierde, y ahora si te acercas, huela. Sí, no, no me tengo que acercar, huele delicioso. El aroma que tiene. Ah, qué rico. Eso es lo que a la gente, pues, sí está llamando la atención. Tiene su chiste, amigos, esto, ¿eh? Tiene su chiste, ella lo está haciendo despacio para que no quede muy, muy ralo, ¿no? Este, muy ralito, ¿sí? Muy ralito. Este, huele delicioso, amigos, huele muy, muy rico. Totalmente tiene un aroma. Y es, digamos, lo que es este, el chorreador que se usa. Y es que se usa en la casa, ya, de mucho trabajo, en las casas, es este sencillo. Ah. Ah. Es para la familia, pones, aquí le hice un pocillo. Ok. Nosotros le hicimos un pichero. Lo ponen y ya tolera el café para toda la familia. Es el tradicional día de las casas. Ya, excelente. Porque es el de todos los días, hace café, día y noche. Entonces, es el que usamos, usamos en las casas. Mira. Y eso nos trae más artesanal, con un poquito más de lujo, digamos, que todo llama la atención. Claro. Bueno, yo estoy listo, estoy completamente listo para probar el cafezón. El cafezón. Gracias. Híjole. Sí. Con su permiso. Si lo siente fuerte. Así es como lo sirven allá. Así. Sin azúcar. Sin azúcar. Sin crema, sin leche. Ya se gusta a cada persona. Claro. Que le gusta el azúcar, la leche. Yo a los clientes le digo, prueba el café así. Ya si quiere, pues le pone leche o azúcar. Ajá, lo quiero, ajá, quiero probar el, realmente el sabor, amigos, porque yo allá probé cafético en mi casa, en Chihuahua, que me mandaron, pero sí le puse madres de azúcar y crema y todo, y lechito. No, este ya es un yogurt. No, pero este está delicioso, de verdad, sí. Sí sabe muy bueno, ¿eh? Sabe rico. Vamos a hacer una mención a la montaña, ¿me puede pasar? Por favor. La montaña, este, no sé qué tanto se vende allá. ¿Se vende bastante? Todo eso se vende mucho, también, este es el clásico de 1820. Es un supercate que se vende mucho. Ahora han salido, han sacado mucho. Pero son cafés que a menos a mil, a mil no usábamos. Este que estamos probando es este, ¿verdad? Montaña, riquísimo montaña. Un abrazo a la gente que trabaja por acá. Yo me puedo acostumbrar sin problema a tomarlo así. Sí, tú sí, la verdad. Sí, tenemos sabor diferente. Híjole, amigos, pues qué experiencia. Los invito a que vengan a México, vengan a la cocina de Seigri. ¿Sí lo digo bien? La cocina de Seigri, exacto. La cocina de Seigri, ubicados, insisto, frente al kiosco de... Morisco. Morisco. Es muy buena la ubicación. Estamos a cuatro cuadras, amigos, aquí del metro Bellavista. Buenavista. Ah, Buenavista, perdón. Buenavista. Del tren, este, suburbano, el tren rápido. Y, este, y es, de verdad, los van a tratar así como me trataron a mí. Muy, muy bien. Yo traigo, mira, Chema, de la Cele, gallo pinto. Ya cené a gusto. Ahorita me va a acabar, este, esa lasaña. Cafético. Ya no me quiero ir aquí. Ya no me quiero ir. Yo no sé. De hecho, cerraron hace como una hora. Ya hace rato cerraron, pero a ver cómo la hacen. Ya vienen de aquí, no me sacan. Entonces, amigos, mil gracias por ver este video. Denle like por el esfuerzo del Tico rebasando sus fronteras. Vamos a apoyar a Cegre aquí en su restaurante. Vamos a visitarla. Les recomiendo completamente que vengan por acá. Entonces, les mando un abrazo, pura vida. ¿Algo que quieran decirle a sus paisanos? Pues, aquí estamos. Cuando quieran venir, si vienen a México, los tipos que están aquí en México, cuando gusten venir, de verdad, en la página de Cegre están los teléfonos. Con mucho gusto. Si quieren un antojo especial, pues, también con mucho gusto. Me avisan con tiempo que no se los hago. Alguna actividad, comida. O sea, tengo arriba otra segunda planta para eventos. Ah, ¿en serio? Ok. Está más sencillo porque estamos apenas acogedando. Apenas. Ah, pero es bueno que ya lo sepan, que arriba pueden hacer algún eventito. De repente podemos hacer, no sé, se me ocurre una convivencia con la gente tica que venga. Este, yo conocerlos. Y ahí arriba, ¿cómo ven? Rentamos aquí a Cegre para verlos, conocerlos y comer comida tica en México. Un espacio de la finca, ¿le dicen? Totalmente. Un espacio de la finca aquí en México, mis hermanos, de Costa Rica, para el mundo entero. Gracias. Si te gustó, dale like, comparte, suscríbete para más videos. ¡Pura vida! Nos vemos en el próximo video. Bye. Sigue la princesa. Sigue la princesa.